La luz en el desayuno, que en el silencio del lugar, la otra no hay más. No quedan más. Está el sonido del mar, en cada hora una explosión. Te espero más. Te espero más. La luz en el desayuno, que en cada hora una explosión. Cuando estrellas por la mañana y por las noches esperando al sol y no hay cáncer. La luz en el desayuno, que en cada hora una explosión. La luz en el desayuno, que en cada hora una explosión. La luz en el desayuno, que en cada hora una explosión. La luz en el desayuno, que en cada hora una explosión. La luz en el desayuno, que en cada hora una explosión. La luz en el desayuno, que en cada hora una explosión. La luz en el desayuno, que en cada hora una explosión. Gracias.